Y aquí, a ver si podemos enfocar un poco todo esto, esta es la zona donde hace dos años, creo que, no sé si volví a nacer o no me maté, o no me acabé de rematar, o de las siete vidas que tiene un gato, pues una se me fue, pero me quedaron otras. La cosa es que todo esto estaba empapado, estaba lloviendo, llevábamos 40 horas en bici, hostia, la zona es bonita, la zona es bonita, entre bonita y salida de una peli de Tim Burton de Sleepy Hollow. Y aquí pasó que después de 40 horas pedaleando íbamos ya muy justos para el corte, yo llevaba eso, dos noches sin dormir, como llevaba mucho menos tiempo yendo en BTT que ahora, a duras penas llevaba dos meses, tenía los pies que al trincarlos lo tenía muy flojito para justamente si me caía poder poner el pie. Y en una de estas, con todo esto empapado, bajábamos follados para llegar al corte, se me quitó el pie de la derecha y en un típico momento que hay como un repunte así, hice así, la rueda de adelante pico aquí, me fui para atrás y como, no sé si fue exactamente este o un poco más adelante, pero recuerdo venir en bici aquí, caerme, empezar a caerme hacia atrás, picar con la cabeza en el árbol y entre el mismo picar poder cogerme, partir el casco y la suerte fue, bueno, pues que al caerme aquí pues fui rodando y llegué, pues yo que sé, como al siguiente árbol, no llegué hasta abajo del todo que podría haber seguido rodando y rodando y rodando y después de esto nada, vine para aquí, a las escaleras estas que hay, seguí subiendo y me fui para aquí, para aquí arriba, un sitio que os enseñaré ahora en el que me tiré como tres horas, la cosa fue que cuando yo iba bajando, iba bajando con un chaval que me estaba acompañando, los dos llevábamos el móvil ya completamente sin batería, le dije, oye, tío, me intentaba levantar, no podía casi ni moverme y me mareaba y le dije, tío, llama al botón de emergencia que tenemos, que nos tenían geolocalizados a todos, el tío saca el móvil sin batería, me dice, hostia, llama tú, saco el móvil para apretar, para llamar al botón, hostia, sin batería y sabíamos que ahí al fondo esas luces que hay son el pueblo, que deben estar, Cedillo, pues aquí, a unos 10 kilómetros, estaba lloviendo, hacía mucho frío, yo ya no me sentía a las manos y de repente le dije, mira, tío, en todos estos 30 kilómetros que hemos hecho, el único punto que hay, que es reconocible, es esto de aquí, que es un refugio que hay, que yo creo que, vamos, me lo puso aquí, un pequeño milagro. Llegamos a un sitio que hay otras piedras más adelante para cruzar el río y yo ahí sí que le dije, oye, tío, tío, yo no puedo más, me estoy mareando, me vuelvo para el sitio ese, avisarles que estoy en esa especie de construcción o refugio. Me vine para aquí con un frío que hacía, calado, las manos después de 40 horas evidentemente no las sentía, tenía, os acordaréis, que luego casi estuve a punto de no ir a Hawái por culpa de eso, este dedo y este dedo no tenía ningún tacto y yo estaba convencido que eso era, no porque llevaba 40 horas que se me pinzó el nervio, si yo no, pensaba que era del frío y de la lluvia y de tal, y os juro que cuando estaba aquí, con el golpe en la cabeza, mareado, que no sabía prácticamente ni cómo me llamaba, lo único que pensaba es, por favor, que vengan rápido antes que tengan que cortarte los dedos. Y literalmente lo pensaba, y luego te das cuenta que te dicen, no hombre, no, pero si esto es simplemente esto, en dos meses estarás bien, tal, pero yo sinceramente pensaba, va, tío, y entonces me acuerdo de ponerme aquí, quitarme un poco la bolsa y tumbarme y decir, venga, va, meterme aquí así, tío, con las dos manos aquí debajo, rezando como no había rezado yo creo en mi vida, y diciendo, venga, venga, que vengan, que vengan, que vengan. Y por otro lado pensando, tío, no te duermas, no te duermas, que cuando te das en la cabeza, lo primero que te dicen es que no te duermas para no perder el conocimiento. Pero claro, tío, llevaba 40 horas sin dormir, entonces, yo no tengo muy claro si lo que me pasó es que perdí el conocimiento, o simplemente que caí rendido y me dormí, total que a las 3 horas más o menos, el tío pudo llegar hasta Cedillo, en Cedillo estaba Merced, cuando llegaron ahí, el tío dijo, hostia, un tío, un tío, se ha dado en la cabeza, se ha dado en la cabeza, ¿quién, quién, quién? Valentí, hostia, Merced escuchó esto, de repente empezaron a hablar con toda la gente de la organización, y alguien en Cedillo, no recuerdo su nombre, pero que era de por aquí, por la zona, a ver, ¿dónde, dónde? No, un sitio que luego viene un río, vienen unas piedras, unas escaleras de piedra, hay como un sitio ahí que te puedes tapar, el refugio, el refugio, y cogieron el track, empezaron a deshacer el track, pero claro, la ambulancia, por donde vamos a pasar ahora, no podía venir, y con lo cual fue hasta otro sitio, suerte de ese tío que sabía dónde estaba eso, y entonces desandaron un poco el camino, yo creo que seguramente subieron por río o lo que sea, y lo siguiente que recuerdo ya de esto es quedarme, o sea, quedarme al mío, que estaba sin sentido por lo que sea, y lo primero que escuché es la voz de mi hermana, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí, y yo iba escuchando ruidos y me acuerdo de empezar, aquí, 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 y empezar a ver luces, y a la que empecé a ver luces, pensé, buah, tío, entonces ya, de repente, hostia, los dedos, los dedos, mierda, no los notas, no los notas, no los notas, llegaron aquí, recuerdo lo primero de decirle a mi hermana, no, no, no te preocupes, no te preocupes, puedo moverme, estoy bien, estoy bien, creo que estoy bien, y decir, eh, tío, pero no me cortéis los dedos, tío, no me cortéis los dedos, y al final no era nada, pero, bueno, no era nada, estuve dos meses para recuperarlos, de aquí me subieron a una camilla, y en la camilla ya me acuerdo que me iba durmiendo, y había un tío, que es muy buen tío, el año pasado, en el habituallamiento, le encontré, y habló, ¿te acuerdas de mí? Bueno, no, no, pero que en ese momento pensaba, que hijo de puta, pesado, porque me iba haciendo un poco así, y de repente me iba contando chistes y tal, para que no me durmiera, o que sí, que sí, coño, coño, había una chica que yo la mandé a tomar por culo, no sé cuántas veces, al chico también, porque en esos momentos, que sí, que sí, que me decía, buah, porque creo que de aquí nos fuimos hasta Cáceres, al hospital, en fin, pasé toda la noche con suero, al día siguiente me desperté, y me acuerdo despertarme y decir, guau tío, no has acabado la Madrid-Lisboa, es lo primero que me acordé, mi hermana estaba ahí al lado, estaba hinchado como una pelota, me imagino que de la retención de líquidos, de las sales, del suero, y no estaba asustado, no estaba asustado, pregunté por los dedos, me dijeron, no te preocupes, toqué, vale, vale, empiezo a tener tacto, y me acordé perfectamente, y todos los recuerdos que tengo desde aquí, la camilla tal, que para mí son muy borrosos, no son recuerdos míos, son recuerdos de cuando lo he visto en vídeo, que lo grabó la caña, que, en fin, y claro, yo luego he visto ese vídeo, y tengo esos recuerdos, como si yo los hubiera vivido, y en realidad no los he vivido, y es una cosa muy loca, aquí recuerdo, tío, la ansiedad, recuerdo el pánico, recuerdo el frío, y este sitio, tío, que sí, me acuerdo ponerme aquí, tío, y lo curioso además es que iba microfonado, con una petaca, y todo lo que iba diciendo aquí está grabado, lo tiene grabado la caña, uff, joder, qué mal rato, pero bueno, la buena noticia es que quiere decir que ya he llegado hasta el punto más lejano al que llegué en esa Madrid-Lisboa, también la del año pasado, que a pocos kilómetros de aquí me quedé fuera de tiempo, así que yo creo que... no creo que esté superado, porque esta costa en superar, pero al menos aquí estamos, y... sinceramente no pensaba que me tuviera tan traumado esto, pero viniendo para aquí ya me he caído un par de veces, he hecho aquí un poco en la rodilla, no sé qué tal, y la verdad es que... está ahí, está ahí, hay un tramo justo antes de pasar el río, y ahora este tramo que acabamos de volver a pasar, que son momentos muy, muy, muy parecidos a cuando me caí, pero también me acuerdo que el chico que iba conmigo, luego cuando nos volvimos a ver me dijo, tío, qué putada que te cayeras, porque pasado eso ya venía a lo fácil, esto quiere decir que si hemos llegado hasta aquí, uff, joder, tengo algo por aquí, que si hemos llegado hasta aquí, ya queda poco, aquí hay que llegar dos horas antes que el año pasado, no tener prisa en hacer esto, llevar buenos focos, como este año, que creo que iluminan de la hostia, joder, si iluminan, y... y pa'lante. ¿Vamos pa' allá? Vamos. Venga. Pues hemos llegado hasta aquí ya. Hostia. La verdad, mira, aquí pone el refugio, no sé qué debe poner aquí, pero lo han tachado, camino natural del Tajo, mira, aquí estamos a... Ah, no, no lo pondrá, debemos estar a dos kilómetros, a doce de un cedillo, o diez, doce, pero pronto ya viene carretera. ¡Estraño te como, hija de puta!